La amnesia nacional es la puerta abierta para la impunidad, pero lamentablemente para ellos y afortunadamente para la sociedad. Ciertos personajes, cuando son confrontados por las cosas que hicieron, lamentablemente para ellos, vuelvo y digo, y afortunadamente para la sociedad, quedan en evidencia. Y terminan defendiendo como positivo el daño que hicieron en el pasado. Es el caso de Andrés Gizarra. Radio Caracas Televisión fue cerrado también. Hay periodistas en la actualidad que... Radio Caracas Televisión no fue cerrado. Radio Caracas Televisión se le venció su licencia. Ese es el discurso del chavismo. El chavismo dice que ellos no cerraron RCTV, sino que se les venció la licencia. Y Andrés Gizarra, uno de los perpetradores de ese cierre, hoy dice ser chavista, pero no madurista. Y está siendo blanqueado por toda esa maquinaria mediática de la oposición falsaria para colocarlo ahora como un santo. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Criminología y Criminalística Política. Solo criminales quedan en el poder. Solo criminales quedan al mando de este planeta y a ellos hay que revisarlos. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito. Gracias por suscribirte al canal, por darle me gusta a este video. Con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Gracias a quienes nos permiten seguir financiando con sus suscripciones la continuidad de este programa. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Esa es la vía para seguir apoyando el financiamiento de la elaboración de todos nuestros contenidos. Te lo digo, te lo digo y te lo vuelvo a repetir. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te van a partir las piernas para venderte las muletas. Te van a exigir que les agradezcas y además te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Fíjate, hablando de romper las piernas, romperte las piernas y venderte las muletas. Los chavistas que quedaron desenchufados o que fueron purgados en la dinámica criminal de esa organización amponil, que es el chavismo, se venden, hacen exactamente eso. Ellos te ayudaron a romperle las piernas a la nación. Y hoy diciendo que ellos son chavistas, pero no maduristas, aparecen a vender las muletas. Y pretenden que se las compremos y que de paso les demos las gracias. Ese es el ejemplo de estos personajes que se hacen llamar chavistas y no maduristas o chavistas originarios. Como Andrés Gizarra, por ejemplo. Andrés Gizarra que forma parte de esa burguesía chavista, que criados en las mejores urbanizaciones y educados en los mejores colegios, además de eso, construidos a pulso dentro de esa sociedad venezolana donde los privilegiados siempre eran privilegiados y que de repente se convirtieron en defensores de una revolución donde descastados atentaban en contra de su propia clase, se presenta hoy como una casta paloma. Andrés Gizarra es hijo de un militar traidor llamado William Gizarra. Como verán, estos personajes tienen el daño desde niños. William Gizarra, padre de Andrés Gizarra, estuvo dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas donde creo que llegó al rango de coronel. Creo que llegó él. No estoy seguro de qué rango llegó. El asunto es que el tipo constituyó, estando dentro de la Fuerza Armada, una organización llamada Alianza Revolucionaria de Militares Activos. que era, porque el tipo era comunista, pero además de eso, era William Gizarra, papá de Andrés Gizarra, era admirador, nada más y nada menos que de Gaddafi. Y era promotor, junto a otros personajes en Venezuela como J.R. Núñez Tenorio o Pedro Duno, eran promotores de las ideas plasmadas por Gaddafi en el famoso Libro Verde y daban talleres en Venezuela hablando del asunto. Bueno, William Gizarra fue detectado, inclusive viajaban a Libia, se iban, escapaban, pedían vacaciones y se iban a Libia a recibir entrenamiento y se montaron en acciones conspirativas en contra de la democracia. Inclusive, eso está narrado en el libro de Taís Peña al ver la conspiración de los 12 golpes. A eso me remito, a lo que allí está escrito me remito, de cómo William Gizarra fue detectado en determinado momento y purgado de las Fuerzas Armadas, claro está. Luego aparece montado, evidentemente, en el experimento del chavismo. Entonces, estos son los que dicen ser chavistas originarios. Y ocurre, Andrés Gizarra, que fue un niño privilegiado que no pasó por escuelas públicas ni por universidades públicas, que no vivió jamás en un barrio, en una barria venezolana y que no sufrió ninguna de las cosas que ellos dicen que el pueblo sufría, como Delsi Rodríguez, por ejemplo, esos niñitos privilegiados, que de repente aparece y se completan en revolucionarios. Y hablan de la revolución de la boca para afuera, siempre revolución para otros, porque ellos viven siempre en la burbuja de su privilegio. Andrés Gizarra salió huyendo de RCTB, resentido, obviamente, porque no sé, porque no tenía el bigote como Marcelo Granilla, seguramente. Entonces, era gente con complejos, era gente acomplejada. Y se fue de RCTB llorando porque se dio cuenta de que los medios de comunicación asumieron una posición en contra del régimen chavista. Él estaba allí en RCTB dirigiendo la política de RCTB contra el régimen chavista desde los informativos de RCTB. Y cuando vio que el chavismo regresó el 13 de abril, fue a pedirle a su papá que lo ayudara a ganarse el favor del chavismo. Y entonces se convirtió siguiendo la línea familiar de su papá en un traidor. Tiene un sapo. En un delator. Y se convirtió en el vocero de la indignación de los periodistas a los cuales los medios de comunicación utilizaron para promover el odio y tal no sé cuál. Y con eso Chávez lo rescata y lo coloca a la cabeza de las comunicaciones del chavismo. Ese es el personaje. Y siendo ministro de comunicación e información formó parte del ariete para construir desde el chavismo una barbaridad que ellos llaman la hegemonía comunicacional. Es decir que no hubiese voces críticas que no hubiese medios de comunicación independientes que los dueños de medios privados fuesen chavistas que los medios privados que no se arrodillaran fuesen cerrados y se crearon distintos mecanismos para lograr ese objetivo que en efecto existe hoy porque como ustedes verán la gran mayoría de los medios de comunicación que están en Venezuela o pertenecen al chavismo de forma directa al Estado o de forma indirecta a través de la bolivurguesía traidora que se apoderó vía coacción de los principales medios de comunicación de Venezuela a los que sobrevivieron a los que no cerraron pero siempre se ponen en actitud de no yo no fui ese fue otro pero en el caso particular de Andrés Gizarra él ha decidido defender las barbaridades que hizo y eso nos da una idea de cuál es el plan que tienen estos chavistas que dicen que no son maduristas lo que los tipos quieren simple y llanamente es convertirse en el regreso del chavismo en contra del madurismo es decir en el regreso de las barbaridades que ellos hicieron para construir el pedestal desde el cual Nicolás Maduro hoy le dispara al pueblo venezolano que sea el mismo el que quede al descubierto entiendo usted como ministro de comunicaciones promovió la ley de responsabilidad social en radio y televisión conocida como la ley resorte o la ley mordaza este instrumento pues trajo consecuencias contra la libertad de expresión cierre de medio persecución censura a muchos periodistas bueno usted ha seguido la historia de Venezuela de cerca ahora está esta nueva ley denominada como antifascista aprobada por Jorge Rodríguez con la intención de regular de alguna manera redes sociales y ONG cuál es el impacto que ahora esta nueva ley puede tener en la libertad de expresión la ley de responsabilidad social en radio y televisión no es una ley del ministerio de comunicación e información es una ley que vino de Conatel es decir yo no fui es una ley que hizo otro yo no la hice yo no fui yo no fui promotor de esa ley yo no fui promotor de esa ley pero era el ministro de comunicación e información no pero yo no fui yo no fui o sea yo estaba ahí pero yo no la maté no yo estaba ahí sino nos robaron otros yo no yo no fui maestra saben los muchachitos en la escuela que son muy tremendos siempre estaban allí y ellos saben y cuando las maestras dicen Andresito ¿qué pasó? dice no maestra yo estaba aquí tranquilo y entonces llegaron ellos e hicieron tal y tal cosa ellos siempre están ahí tranquilos sin hacer nada y son los demás los que hacen este es Andresito y Sarra para aclarar usted no estuvo de acuerdo con esa ley yo sí estuve de acuerdo con esa ley sí estuve de acuerdo con la ley Mordanza claro porque es que no puede aguantarse tú sabes que hay una película muy buena que se llama Doctor Strange Love Doctor Extraño Amor creo que se llama en o se llamó en Latinoamérica Doctor Strange Love es una película de Stanley Kubrick donde Stanley Kubrick por cierto con la participación genial de Peter Sellers que hace como tres papeles en total el Doctor Strange Love es la sátira de un científico nazi que se escapa después de la segunda guerra y es captado por los Estados Unidos para desarrollar armas nucleares pero el Doctor Strange Love está en una silla de ruedas y es tan nazi que tienen que amarrarle las manos así se la amaran así con un aparato de la silla porque si el tipo no le amarran la mano es tan nazi que hace el saludo nazi automáticamente bueno así son estos chavistas no maduristas chavistas originarios los tipos tratan de disimular 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 pero cuando lo abra pum le sale la verruga de Chávez aquí y empezar a chocar el puño así es este en cuanto a la ley busca una democratización del espacio radioeléctrico una democratización del espacio radioeléctrico dice el señor que era la ley Mordaza de la cual él fue copartícipe y coejecutor y en ese sentido creo que la ley fue exitosa la ley fue exitosa dice el angelito este ahora yo quiero que usted me diga cuáles son los medios que se cerraron con esa ley o cuáles son los periodistas que se persiguieron por esa ley o cuáles son los periodistas presos por esa ley bueno hay más de 400 medios en Venezuela que han cerrado entre radio y televisión Radio Caracas Televisión fue cerrado también hay periodistas en la actualidad Radio Caracas Televisión se le venció su licencia y por qué no se le renovó la licencia el estado bueno porque se consideró que el espacio radioeléctrico debía pasar al poder público y se lanzó un canal público eso es decisión del gobierno una decisión soberana del estado venezolano ahora el Radio Caracas Televisión pudo seguir en las redes privadas en el cable en la internet en fin ellos no decidieron hacerlo eso es problema de ellos ahora el espacio radioeléctrico como ejercicio soberano del estado venezolano es un espacio que requirió y que requiere de democratización y eso era lo que buscaba la ley resorte valoro el esfuerzo que hizo la periodista por hacer las preguntas difíciles y lamento que no se haya preparado un poquito más para darle la respuesta que ameritaba el señor en efecto en efecto RCTV Radio Caracas Televisión la 92.9 la FM y Radio Caracas Radio la AM fueron objeto de esta remetida el señor utiliza el argumento que usó el Chaymo diciendo no a ellos se les venció la concesión lo que no dice es que en sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que el mecanismo utilizado por el gobierno del cual él formó parte para sacar del aire a RCTV fue ilegal y se debió a motivaciones políticas ellos no querían democratizar el espacio radioeléctrico ellos querían poner de rodillas a los medios radioeléctricos y como RCTV no aceptó lo que le ofrecieron y no me corresponde a mí hablar por sus propietarios como no aceptaron lo que les ofrecieron no le renovaron la concesión a Gustavo Cisneros financista de la primera hora de la campaña de Hugo Chávez si le renovaron la concesión porque si aceptó ponerse de rodillas eso es todo pero él dice y a qué periodistas han metido preso bueno te voy a contar uno hay uno que tú conoces que no solamente es periodista sino que también era defensor de los derechos LGBT y que además de eso fue productor de un programa de radio conducido por tu actual esposa o ex esposa no sé ese joven periodista llamado Rosmin Mantilla lo mete preso tu gobierno por el sencillo y simple error de ser miembro de voluntad popular lo acusaron de terrorista etcétera etcétera a qué periodista metieron preso a qué periodista se le hizo daño te voy a nombrar otro o del López Escote fue sacado a rastras del periódico últimas noticias donde trabajaba honestamente por órdenes de Diosdado Cabello que se le dictó directamente alias Ardía Rangel que era el director de ese medio a Odel López Escote lo votaron del circuito AM y FM Center como reportero por órdenes de Diosdado Cabello a quienes más y el caso del cierre del circuito CNB porque ustedes decidieron que los que no eran chavistas no podían tener circuitos radiales tú dices que RCTV pudo seguir al aire y siguió RCTV siguió al aire en televisión por cable RCTV siguió al aire a través de DirecTV y ustedes dieron la orden de que las cableras sacaran al canal del aire eso ocurrió pero es que no solamente sacaste al canal del aire sino que inventaste ese mamotreto llamado TV que debe ser el peor canal de televisión de la historia de la industria de la televisión en el mundo pero no solamente eso sino que tal y como lo dicen las sentencias al respecto ustedes se robaron se robaron las antenas y los equipos de transmisión de RCTV sin ningún amparo de la propia ley que ustedes habían elaborado entonces lo que pasa es que como tenemos un país amnésico le dejamos la puerta abierta a que queden impunes los que han hecho tanto daño en Venezuela y que hoy se presentan como expertos y especialistas en buscar la salida a este grave problema que tenemos que es el madurismo que es lo que pasa que por su fruto lo conocen y por su palabra lo identifican hablan de madurismo para diferenciar lo del chavismo no 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 la revolución es una sola no es madurismo es chavismo dirigido por maduro y ustedes están en la oposición a maduro no al chavismo ustedes quieren que el chavismo continúe preferiblemente con ustedes a la cabeza líbrenos Dios pero son capaces de decir cosas y de seguir vendiendo espejitos espejuelos esperanzas y espejismos ahora con esta ley antifascista en la actualidad que se espera que se busca tomando en cuenta que hay periodistas comunicadores sociales que están presos por terrorismo y muchos que han tenido que abandonar al país en medio de esta persecución eso es una realidad bueno yo no sé yo no tengo nada que con esa ley fascista no 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 cuál es su posición como periodista fue ministro en el área de comunicación e información obviamente pero es que no tiene nada que ver la ley estás mezclando pero no 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 lo estoy mezclando quería hacer el punto de referencia para conocer qué pensaba usted sobre esta ley y en este momento quisiera saber cuál es su opinión sobre esta ley que ha causado mucha polémica tomando en cuenta que busca regularizar de alguna manera lo que hacen las ONG en esta por ejemplo ONG es como foro penal que busca exponer al mundo lo que está pasando con las violaciones de derechos humanos es una versión de lo que fue la ley o lo que es la ley del odio pues obviamente son leyes para restringir la libertad y restringir la acción política en Venezuela y darle mayor libertad a la represión mayor libertad de acción a la represión madurista a la represión madurista el gobierno no el régimen no el chavismo y por supuesto siempre no, no, yo no tengo nada que ver con eso tú sabes que yo no, yo no tengo nada que ver con eso la ley resorte la ley contra el odio la ley fascista son patas de la misma mesa usted señor Andrés Gizarra fue uno de los constructores de este sistema opresivo y hoy en día usted se quiere desvincular del asunto para ver si encuentran un espacio para ver si le permiten si le perdonan si se les olvida a los venezolanos lo que usted hace por cierto Andrés Gizarra que es hijo de un militar golpista en contra de la democracia Andrés Gizarra que fue ministro de un golpista como Hugo Chávez asesino y criminal hoy pretende además dictarle cátedra a los militares venezolanos ni más ni menos si usted ha dicho también nunca han existido razones tan legítimas para una rebelión militar como ahora que el país aplaudiría al grupo de soldados que dé un paso al frente ¿qué significa esto? bueno eso mismo estamos frente a un gobierno que no cuenta con la voluntad popular la constitución nacional contempla en su artículo 350 el derecho a la rebelión cuando un gobierno es ilegítimo y no representa al pueblo estamos claramente ante un gobierno que tiene esa característica no representa la voluntad popular es un gobierno que carece de legitimidad no es soberano en sí por lo cual no solamente hay derecho a la rebelión sino la constitución nacional protege a quienes den un paso al frente para rebelarse contra este sistema ilegítimo que está procurando establecerse en Venezuela que está procurando establecerse en Venezuela no 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 que se estableció con la colaboración tuya porque tú eres copartícipe de la desgracia porque fuiste ministro de Chávez y de Maduro que no se te olvide hay gente a la que se le olvida que este señor fue ministro de comunicaciones de Chávez y fue ministro de turismo de Maduro lo que pasa es que creen que uno no tiene memoria durante todo el periodo en el que tuvimos la novela de la enfermedad de Chávez Andrés Gizarra fue uno de los que negaba que Chávez estuviera enfermo que estaba bien que acaba no 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 el presidente esta mañana trotó y después fue echó cinco sin sacarlo y después fue y se comió una parrilla de chorizo con yuca y morcilla sin eructar y se tomó tres whisky y jugó dominó con nosotros y Chávez estaba más tieso que un pan duro en esa cama conectado este tipo pero además el hombre dice que no que la ley resulta tal se les olvida además que la ley resorte creada en el gobierno del chavismo cuando él era ministro de comunicación y formación no puede decir que él no formó parte de la elaboración de la ley una de las cosas que hizo fue crear las condiciones para el acoso en contra de los medios de comunicación a través de sanciones y de multas y acosaban y esto es importante que lo sepan quienes no lo vivieron o quienes no lo recuerdan o quienes no lo saben gracias a la ley resorte se creaban multas y multas y multas contra los medios de comunicación cuya línea informativa no le interesaba al chavismo que estuviera al aire y cuando se acumulaban tales niveles de multas impagables llegaba un bolivurgués y les hacía una oferta mira yo te lo compro no te preocupes y así fue como cayó Globovisión en manos del delincuente de Raúl Gorín donde estaba Andrés Gizarra cuando Raúl Gorín compró Globovisión a Zuluaga Rabel y Meceranes donde estabas cuando todas esas sanciones impuestas desde Conatel en contra de los propietarios de Globovisión fueron revocadas no más Gorín compró el medio y cuando se obligó o se coaccionó también a los dueños del Universal para que vendieran a los dueños de la cadena Capriles para que vendieran cuando se expropiaron bienes pertenecientes al diario El Nacional cuando se puso de rodillas la línea informativa de Benevisión de Globovisión de Televen cuando se cerraron la cantidad de emisoras que se han cerrado a nivel nacional y se le otorgaron en concesión a connotados chavistas ¿Dónde estaba usted reclamando? Habla de la Constitución y que la Constitución y que los militares y que nunca ha habido razones más legítimas para alzarse y tal y más cual o sea que usted reconoce que cuando su papá se alzó en contra de la democracia no lo hacía por razones legítimas bien bueno que nos lo diga gracias por reconocerlo pero cuando habla además del régimen chavista no le dice régimen le dice este gobierno el madurismo el chavismo que ayudaron ustedes a construir que usted ayudó a construir como ministro de Chávez como ministro de Maduro y hoy usted quiere salvar al chavismo que eso es lo que están haciendo todos ustedes ustedes quieren salvar al chavismo poniendo el problema como exclusivamente la presencia de Nicolás Maduro no amiguito usted te equivoca usted te equífero eso no es por ahí eso no es por ahí lo que pasa es que hay unos que si tenemos memoria hay unos que si tenemos memoria y como tenemos memoria le recordamos que si estás en los Estados Unidos tienes que tener una póliza de seguro de salud que proteja tu 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 bolsillo pero que también te mantenga prevenido frente a cualquier situación anómala que pueda ocurrir para eso está tu asesor Gustavo el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento es hoy mañana puede ser demasiado tarde tu asesor Gustavo póliza de seguro de salud póliza de vida y póliza de viajes en cualquier parte del mundo que te encuentres y donde desees viajar ahí está tu asesor Gustavo asegúrate bien podemos viajar a Escocia claro que podemos pero que nos cuenten la historia de esas bellas tierras en nuestro idioma hablemos de Escocia en castellano organiza tus viajes a Escocia y te lleva a conocer esos bellos parajes y a vivir esa maravillosa experiencia y vas a conocerlo todo en tu idioma hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia pero en tu idioma y recuerda que tener una empresa tener una actividad comercial propia amerita tener todas las cosas en orden y para eso está DITRA DITRA es transformación digital DITRA permite que todo lo que hagas pueda tener a su servicio la tecnología para que las cosas estén en orden y no andes dependiente de noticas anotadas en una cartelera de corcho tienes que garantizar la transformación tecnológica de tu empresa para llevarla a una nueva dimensión de transformación digital escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de DITRA que te ayudará a poner la tecnología a la disposición de tu empresa DITRA es transformación digital DITRA transforma tus ideas de negocio en una empresa rentable el tema de la previsión funeraria sigue siendo una gran preocupación para los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela por eso está Eternity a tu disposición Eternity es previsión funeraria con planes que van desde menos de 20 dólares al mes por familiar afiliado en Venezuela puedes garantizar que al momento del fallecimiento de un familiar porque para morirse lo que hay es que estar vivo tú no andes corriendo por los rincones para pagar los gastos funerarios porque de eso se va a encargar Eternity y tú junto a tu familia al recogimiento y al duelo familiar que ocurre cuando se nos muere alguien en Venezuela pero basta de correr no lo dejes para mañana no lo dejes para mañana mira que mañana mañana es otro día hay que resolver las cosas hoy y hay que ser previsivo Eternity y previsión funeraria Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles otra cosa que no puedes dejar para mañana es lo que te ofrece Hispanidad Abogados y Asesores que es estar en España con todas las de la ley sea que ya llegaste o sea que vas a España contacta a la gente de Hispanidad Abogados y Asesores que son el mejor bufete en materia de extranjería en España para que todo tu proceso migratorio esté ordenado sea solicitud de asilo apelaciones a los procesos ya con decisiones sea porque estás a la espera de tu arraigo laboral de tu arraigo social o de la solicitud de tu segunda nacionalidad allí está la gente de Hispanidad Abogados y Asesores para asistirte y representarte Hispanidad Abogados y Asesores el bufete número uno en materia de extranjería en España en España con todas las de la ley pero hay gente que no tiene memoria nosotros sí y como tenemos memoria recordamos muy bien que este Andrés Gizarra que hoy se hace el opositor es uno de los constructores de esta desgracia continuar potenciando las capacidades tecnológicas de los medios comunitarios alternativos y continuar impulsando la comunicación en todo ámbito y en todo nivel la comunicación local la comunicación regional la comunicación personal la comunicación nacional la comunicación internacional en radio en televisión en prensa escrita en internet en el twitter la comunicación es una de las principales tareas políticas que tiene hoy en día la revolución bolivarista ¿qué falta para portales que también falta más las organizaciones comunicacionales? el trabajo es permanente falta de todo falta más gente falta más equipo falta más dinero falta más financiamiento pero lo más importante que es la voluntad y la conciencia popular para hacer ese trabajo político en comunicación existe y con eso va a vencer cualquier obstáculo o cualquier que podamos tener había que construir una red de medios comunitarios para imponer la hegemonía comunicacional para hacer política para adoctrinar a través de esos medios y para imponer el discurso del chavismo en cada uno de los contenidos que en esos medios se hacía a él que le gusta hacer preguntas para replicar dígame un solo medio comunitario donde se haya permitido entrevistar opositores donde se haya permitido que un opositor tenga un programa donde se haya permitido el disenso donde se haya permitido la independencia frente al discurso oficial y la agenda que mandan desde Miraflores no hay ni uno ni uno pero los mentirosos siempre serán mentirosos aunque se disfracen mira la verdad nadie la disfraza la verdad siempre sale a flote el presidente está en pleno ejercicio de su función está de reposo porque fue intervenido por un absceso pélvico el cual se informó oportunamente no hacerle caso como bien lo decía el vicepresidente exaltar la madurez que tiene nuestro pueblo en desechar las mentiras las manipulaciones a la canalla mediática en toda su expresión todos los días se ofrece información sobre el estado de salud del presidente lo que no se dice es lo que ellos quieren que se diga no el presidente Chávez está bien el presidente Chávez está bien muerto es lo que debió haber dicho señor Andrés Gizarra ahí está ese es el verdadero Andrés Gizarra ese es el Andrés Gizarra que cuando se refería a los medios de comunicación y a los periodistas que hacían las preguntas incómodas y que hacían el trabajo de comunicación independiente se les denominaba canalla mediática esa fue la denominación que el señor daba así era como nos llamaban a quienes estábamos en los medios de comunicación independiente así era como la hegemonía comunicacional imponía ese discurso de exclusión donde se consideraba correcto ser un obsecuente y un amanuense del poder y se consideraba traición y canallada decirle a la gente que Chávez se estaba muriendo como en efecto ocurrió entonces aquí de qué estamos hablando cuando se intenta rehabilitar a un personaje de esta catadura de qué estamos hablando aquí estimados señores que andan dándole tribuna a este personaje por qué razón se le permite ahí lo ven está de vocero en todos los medios está de vocero en todas partes cuando se quiere hablar de vocero sale y lo entrevistan para que el señor dicte cátedra sobre comunicación sobre derechos humanos sobre el respeto a la libertad de expresión cuando es uno de los constructores del sistema de destrucción de la libertad de expresión en Venezuela eso es algo que no se puede olvidar y además de eso es necesario tener siempre presente que estos personajes hacen lo que hacen porque tienen quien los aplaude y porque tienen quien les abra la puerta y a quienes les abren la puerta y a quienes les permiten andar por la vida mintiendo una y otra vez hay que tenerlos también como mentirosos porque hay gente que lamentablemente se convierte en una permanente mentira en unas mentiras que caminan y que hacen de la mentira su forma de vida que hacen de la mentira su praxis que no hacen otra cosa que están mintiendo permanentemente porque viven de eso y cuando se pueden cambiar la camisa de un color y ponérsela de otro color para engañar a la gente lo hacen sin ningún empacho porque son así mentirosos mentirosos profesionales embusteros tradicionales y además de eso siempre consiguen cómplices siempre consiguen cómplices porque la amnesia es la llave que abre la puerta a la impunidad y por eso quien se olvida de las barbaridades que se hacen termina convirtiéndose en una alcahueta de esa misma impunidad ¿hasta cuándo vamos a estar permitiendo a nosotros que estos personajes que andan por allí por la vida diciendo que ellos son chavistas y no maduristas como si no fue el chavismo quien metió presa a la jueza FUNY como si no fue el chavismo quien expropió empresas como si no fue el chavismo quien impuso el control de cambio para enriquecer a la boliburguesía ese es el chavismo que defienden los que dicen que son chavistas pero no maduristas por cierto viviendo muy tranquilamente fuera de Venezuela sin explicarnos de que viven y en que trabajan y a esos hay que perdonar de sus pecados fíjense quienes están pidiendo que se les perdonen los pecados estos personajes otros periodistas de las nuevas camadas de falsarios como el ciudadano Mojorlando al engaño mira lo que dice Mojorlando todo individuo que colabore con el fin de la tiranía y la bienvenida a la libertad venga de donde venga deberá ser reconocido por su valentía sus méritos y sus pecados deberán ser borrados porque esa es la forma de avanzar sus pecados deben ser borrados porque esa es la forma de avanzar es la forma de avanzar a la impunidad Mojorlando es la forma de avanzar a que se perpetúe la injusticia y la impunidad es la forma de avanzar a la a la desfachatez de hacer daño de destruir el país y de salir e irse de rositas por eso es que tenemos a personajes nefastos como Mojorlando al engaño que es una especie de carvajalino del mariacorinismo pidiendo que se perdone a los Juan Barreto a las Luis Ortega a los Rodríguez Torres y a los Andrés Gizarra porque sus pecados deberán ser borrados porque están colaborando con el fin de la tiranía y esa es una forma de avanzar por esa razón es que hay que decirlo claramente estos personajes como Mojorlando al engaño le están haciendo tanto daño al país como le están haciendo los sicarios y los esbirros de la tiranía porque son unos sicarios mediáticos al servicio de la perpetuación de la amnesia como llave que abre la puerta de la impunidad aquí no nos podemos olvidar aquí no se le va a perdonar no se le puede perdonar los pecados a nadie aquí no se le puede perdonar los pecados a ninguno de los constructores de esta desgracia a menos que queramos ser unos alcahuetas y a todos esos criminales y a todos esos alcahuetas lo único que yo les deseo es que vayan pronto muy pronto a visitar a Chávez ¿y dónde está Chávez Mojorlando? dime ¿dónde está Chávez? tú Chávez te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno chávez chávez Gracias por ver el video.